En el vasto universo de lo desconocido, existen seres que desafían las barreras celestiales. Uno de ellos es Penemué, un ángel caído cuyos secretos y oscuros conocimientos han perdurado a lo largo de los siglos. Adéntrate en un mundo de enigmas y revelaciones mientras descubrimos la historia de Penemué, el ángel que traspasó los límites de lo divino. Saludos y bienvenidos a mi canal de misterios ocultos. En este video, exploraremos la fascinante figura del ángel Penemué, miembro de los Grigouri y portador del conocimiento prohibido. Descubre las referencias bíblicas, citas en otros textos y su impacto en la mitología. El vocablo Grigouri proviene del griego, egregoroi, y significa vigilantes o guardianes. Se cree que eran unos 200 y que habían sido designados por Dios como los ángeles vigilantes, teniendo la función de vigilar el comportamiento de las personas. Según cuenta la tradición judía, especialmente la recogida en el libro de Enoch, los Grigouri fueron enviados a la tierra específicamente para vigilar a los hombres y enseñarles la justicia y la verdad. Uno de ellos, quien es nuestro anfitrión del video de hoy, es Penemué quien fue el ángel capaz de descubrir el carácter de los humanos. Pudo distinguir entre la alegría, la dulzura y la amargura. Les reveló los secretos de la sabiduría y además les hizo comprender las bases de la escritura y del cómo utilizar la tinta y el papel. Para desentrañar los misterios de Penemué, debemos adentrarnos en las páginas sagradas de la Biblia. Aunque su presencia no es explícitamente mencionada, existen indicios y revelaciones fragmentadas que arrojan luz sobre su existencia. En el libro de Enoch, se hace alusión a un grupo de ángeles caídos conocidos como los Grigouri, entre los cuales se encuentra Penemué. Aunque su nombre no es mencionado directamente, su influencia y participación en los eventos cósmicos son insinuados. También se dice que Penemué, o Penemuel, enseñó cómo se debía escribir. El legado de Penemué trasciende más allá de su mención velada en las escrituras. Según los textos apócrifos y la tradición oral, se dice que Penemué fue uno de los ángeles caídos que enseñó a la humanidad artes y ciencias prohibidas. Su papel como maestro y transmisor de conocimiento ha despertado tanto admiración como controversia a lo largo de la historia. Además, se cuenta que Penemué se enamoró de mujeres humanas, desafiando así los límites establecidos por el orden celestial. Esta relación prohibida entre los ángeles caídos y los seres humanos ha generado interpretaciones diversas y ha sido motivo de discusión entre estudiosos y teólogos. La presencia de Penemué también se encuentra en diversas mitologías y religiones antiguas, donde adquiere diferentes nombres y roles. En la mitología griega, se le conoce como Prometeo, el titán que robó el fuego divino y lo entregó a los humanos, otorgándoles así el conocimiento y la sabiduría. En otras tradiciones, Penemué se asocia con el dios Hermes o Thoth, quienes desempeñan funciones similares como mensajeros divinos y portadores de conocimiento. Esta conexión entre Penemué y figuras divinas de diferentes culturas nos revela la universalidad del deseo humano de adquirir sabiduría y el papel ambiguo de los ángeles caídos en su búsqueda. El fascinante personaje de Penemué también ha dejado su huella en la cultura popular, donde ha sido representado y reinterpretado en diferentes formas. En la literatura contemporánea, podemos encontrar referencias a Penemué en obras de ficción que exploran los temas de los ángeles caídos y la búsqueda del conocimiento prohibido. Estas historias a menudo presentan a Penemué como un ser enigmático y seductor, cuyo deseo de revelar secretos divinos lo lleva a interactuar con los humanos de manera intrigante. Además, en el cine y la televisión, hemos visto la aparición de personajes inspirados en Penemué. En películas como El libro de los secretos y Ángeles y demonios, se exploran las implicaciones de descubrir conocimientos ocultos y se alude a la influencia de los ángeles caídos en la historia de la humanidad. En el ámbito de los videojuegos, también podemos encontrar referencias a Penemué. Algunos juegos de temática sobrenatural y misteriosa presentan personajes basados en los ángeles caídos, incluido Penemué, como figuras poderosas y enigmáticas que juegan un papel crucial en la trama. Y así llegamos al final de nuestro viaje tras los misterios del ángel Penemué. A través de las escrituras antiguas, mitología y referencias culturales, hemos descubierto su enigmática presencia en el mundo de los ángeles caídos y la búsqueda del conocimiento prohibido. Penemué, con su papel en la enseñanza de la escritura y su conexión con los humanos, nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la sabiduría y el pecado, la atracción de lo prohibido y los límites de nuestra propia comprensión. Aunque sus rastros se encuentran dispersos y velados en las páginas de la historia, la fascinación por Penemué perdura y continúa inspirando la creatividad y la imaginación de artistas y pensadores en la actualidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje en busca de los secretos ocultos de Penemué. Recuerden, la sabiduría puede ser un arma de doble filo y el conocimiento debe ser buscado con cautela y responsabilidad. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido intrigante y misterioso. Nos vemos en el próximo episodio de Detrás del Misterio.